La capacidad de hospitales de la Caja del Seguro Social en las provincias de Chiriquíveragua se está incrementando debido al aumento de pacientes con COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos y en las Unidades de Cuidados Respiratorios Especiales. Ante esta situación reiteran el llamado a no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del coronavirus. Ya habíamos tenido que aumentar el número de camas en el Hospital Rafael Hernández en David y en el Hospital de Puerto Armuelle. Metimos 70 camas más y 20 ventiladores más. Hoy tenemos un número significativo de casos con una Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales llena y tenemos también la Unidad de Terapia Intensiva que nos quedan 3 o 4 camas disponibles. Pero estamos aumentando un tercer piso con 35 camas más para poder darle respuesta a la población y tratar de ventilar los casos que han ido en aumento, sobre todo en la provincia de Chiriquí. Este nuevo espacio desde cuando estaría habilitado. Ya, eso lo están haciendo en este mismo momento porque nosotros no podemos esperar. De hecho, las 70 camas que nosotros mandamos la semana, esta que pasó los días pasados, fueron precisamente adelantándonos a lo que nosotros podíamos presentar como aumento de contagios en la provincia de Chiriquí.